La verdad que felicitarlos por el trabajo, una excelente logística, la explicación de cada uno de los docentes de la universidad y las propuestas, la cantidad de propuestas que tienen los estudiantes hoy en día, la verdad que es para felicitar por el trabajo y la movilidad hasta la baulalle y bueno, excelente trabajo. En esta oportunidad están participando estudiantes de dos instituciones educativas. En este momento sí somos dos los colegios de la baulalle que estamos aquí presentes. Yo vengo en representación del IPEM 278 del Malvinas Argentinas con alumnos de quinto y sexto año de gestión, ya la especialidad gestión. Y la verdad que muy interesados, es más, están todos preguntando por una u otra facultad y bueno, escuchando las propuestas que tienen y bueno, y con la intención y la posibilidad de que el próximo año estén visitándolos a ustedes. ¿Y cuál es la importancia de que sea la universidad la que se acerca a la localidad, la que viene a contar cuál es la propuesta académica? Lo que pasa es que no son a mi conocimiento muchas las universidades que se acercan, si bien vienen por folletería, por un email, por todo lo que es redes sociales, pero esta logística de acercarse con un docente de cada facultad, la verdad que es, hay que rescatarlo a eso, porque es una forma de llegar y me parece que es directa la forma de llegar a cada uno de los chicos. Por último, ¿existe la posibilidad de que estén participando en septiembre en las jornadas Universidad de Puertas Abiertas? Mirá, es la noticia, fue la noticia porque no lo sabían ellos con anticipación, así que bueno, va a ser algo para pensar y ir hasta allá para sacarse las dudas, obviamente, y compartir todos la misma situación, son todos estudiantes y bueno, con la expectativa del próximo año estar ahí.